hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio aprendiendo juntas para que nos vistamos bonito para este año 2021 hermosa señora bonita hoy les traigo unos atuendos que muchas chicas me habían estado diciendo que querían unas ideas de vestidos y faldas para señora déjame decirte que te encontré una hermosa galería para que puedas disfrutar de cada detalle de cada falda de cada blusa diferentes blusas para este año 2021 espero que sean de tu total agrado la verdad están hermosísimas las blusas algunas como son de traje vienen con su adorno muy elegantes muy casuales los zapatos zapatos cuáles me pondré pues te puedes utilizar los que a ti más te gusten la verdad tienes que andar cómoda si va a ser un viaje del día o cuatro horas de la mañana o cuatro horas de la tarde y necesitas andar vestida de esta forma tienes que tener ese máximo cuidado con tus pies la verdad estos vestidos y faldas y trajes y conjuntos para señora están muy pero muy bonito espero lo disfruten y si eres la primera vez compártelo para que más chicas puedan ver este vídeo señora bonita yo les dejo acá esta hermosa galería para que ustedes la compartan y se den gusto allí haciendo sus combinaciones de colores ya que algunos vestidos traen una mezcla bonita para este año 2021 espero que sea de tu agrado los estampes están muy hermosos las decoraciones que tiene cada vestido están muy a la moda vestido casual elegante para que te veas fina y espléndida este año 2021 hermosa yo te espero en el siguiente vídeo ya que el siguiente vídeo hablaremos earlyús de ropa de pantalón de derecho congratulate y creo que también tu puedas llegar a ver ese porque la verdad debemos estar informados de todo lo que sucede en el mundo de la moda disfruta el vídeo hasta el final vestidos bonitos vestidos sencillos faldas elegantes faldas bonitas para este 2021 nos vemos en el siguiente vídeo si te gustó este vídeo compártelo con otras chicas para que puedan podamos compartir la misma idea todas y podamos vestirnos bonito y elegante te espero en el siguiente vídeo ya que el siguiente vídeo consta de pantalones de mezclilla con blusas largas que las puedes utilizar con un pantalón tanto de vestir como shorts y diferentes prendas que tú ya tengas en tu armario la verdad estos vestidos y faldas de señora valen la pena están muy hermosos bonitos y elegantes procurar los adornar con accesorios diminutos y siempre que sea un accesorio por prenda